El rancho, la mora, que también está con nosotros en esta ocasión, y allí ve el hombre también levantando su tejana, y échenle aplausos. Falta también otro de los grandes ganaderos en esta ocasión, señoras y señores, y es Mario García de la Ganadería Siragüey, que está con nosotros también en esta tarde, y bríndenle un aplauso también en esta tarde. A los hermanos Mandujano, también un saludo cordial, amigos nuestros, en esta ocasión, aquí, en esta bonita tarde, claro que sí, para todos ustedes. Y vamos, como ya es costumbre, los grandes ganaderos. Ahí está este gran ganaderos de la brinca de Álvaro, que sale, salió la grita de Álvaro, y este gran toro del rancho de Estrella, a piezo, viva, ¡ahí, caray! ¡Esto era lo especial, amigos nuestros! Este toro, el tigre del rancho de Estrella, de Jorge Rodríguez, que está con nosotros en esta tarde. Ahí está este gran toro, y llegando, llegando, se dejó caer este jinete, y ahí lo tienen, amigos nuestros, cuidado. ¡Hábranle Dios! El borrego de Atapaneo también se va a morder el solo bolígo, en la segunda jugada de la tarde, en la de Santa Clara, que ya está listo, ahí en el cajón de los gustos. ¡Esperemos que tenga suerte la maestra y que os diga el intentador de señalar a toda la gente que está con nosotros en esta tarde, en el tercer foro de este primero que es el solitario de los hermanos Ramos. ¡Ahí está listo, amigos nuestros! ¡Ya vamos! ¡Se abrió la puerta, maestra de Santa Clara, y este toro solitario, que le da las puras vueltas, cuidado de esta! ¡Mira lo más! ¡Amigos nuestros, qué bonita jugada de este toro! ¡El solidario de los hermanos Ramos y maestra de Santa Clara, que salió un brillo y pegado! ¡Ahí lo tienen, qué toro y qué jugada de la parte de todos, señoras y señores! ¡Qué monta nos está realizando la maestra de Santa Clara, que salió por la escuela bien atravesada! ¡Y aquí está, señoras y señores! ¡Qué bonita jugada de esta tarde! ¡Bien toro jugadoras, señoras y señores, con este gran silencio y que atraviesa bien la escuela! ¡Adiós, amigos! ¡Y una más! ¡Bien toro jugadoras, señoras y señores! ¡Adiós, amigos! 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 ¡Gracias! Ahora sí, ahí está la maestra, la maestra de Santa Clara, señoras, señores, se nos viene con la luz, pero ya estamos listos aquí, maestra de Santa Clara, y este toro que está listísimo también, señoras y señores, que todavía no está bien el toro, ahora sí, vamos, se salió el toro, diablo de Ococó, a pie, 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 a pie. Y ese golpazo que se llamó, que se llamó esa tarde, tarde de Jaipeo aquí, amigos, por ahí se llegó un golpazo tremendo hacia adelante, lo juntó para adelante el toro, y se llegó un golpazo tremendo al diablo, esperemos que no sea nada de cuidado por ahí, amigos, ayúdenle a levantar, por ahí el toro, para que salga el diablo de Ococó, una juntada hacia adelante, tremendo que le dio este toro, el gallito de los hermanos Mando, por ahí, Por ahí los del rescate, si están por allí Por favorcito, auxilien por allí este gran jinete Hay que quitarle por allí todo lo que le apriete, amigos El cinturón, las escuelas, rapidito Con esta juntadona que le dio el toro para adelante Fue un golpazo tremendo para este diablo Esperemos que no sea nada de cuidado, un golpe aparatoso Tampoco tan boca arriba, lo pongan, lo pongan, pónganlo tantito Porque le está saliendo sangre, si es de que pónganlo tantito de lado Por ahí el diablo de Otopeo, que está con nosotros, golpeado en esta tarde Con esa juntada que le dio este toro gallito Vámonos pues amigos, decíamos bien el mar Se ahoga, se ahoga, déjalo así Se ahoga Vamos, se ahoga Vámonos, el pirriche de Obrán se suelta, amigos nuestros Con este repelón en este torazo, miren ustedes Y el pirriche de Obrán vaya casi dentro Y el pirriche de Obrán, señoras y señores En esta tarde, haciendo locura, montonora, espectacular Y ahí nos viene, escudirlo Y el pirriche de Obrán en esta ocasión en esta plaza Ya que nos ha brindado dos montas en la fariseo Y vean ustedes, si no es posible, si no es posible Y el pirriche de Obrán está con nosotros en esta La orden de Fariseo ¡Listo, ahora sí! Dice que ahora sí, se dejó caer, se abrió la puerta ¡Vamos! ¡Doño Rivera! ¡Todo que le da la altura, suelta, señoras y señores! ¡Doño Rivera, que fue para abajo! ¡Vámonos, Dios! ¡Doño Rivera, señoras y señores! ¡Se fue para abajo de este toro, el rancho Pelavacas Que está con nosotros aquí, en esta super plaza de toros La Emiliano Y vamos, el aplauso para el pajarito del rancho fantástico Ahora el aplauso es para el gallito de los hermanos Nambo Montado por el diablo ¡El aplauso! ¡Aplauso! Ahora el aplauso, el aplauso le toca al toro martel de Mario García Montado por el pirriches ¡El aplauso! ¡Aplauso! También en esta noche le toca al toro, el desconocido del rancho Pelavacas Montado por Toño Rivera ¡El aplauso! ¡Bien, amigos! Pues el martel de Mario García avanza en esta noche Y esperemos que ustedes no se equivocen en estas calificaciones Y vámonos, avanzamos con el primer toro del último bloque ¡Se llama el gran jinete, señoras y señores! ¡Y listo para bajarle la pierna! ¡Y para que se abra la puerta del cajón de los sustos en esta noche! ¡Noche de jaripeo! Ahí está, acomodando su toro, poquito, está poquito descentrado, dice Y esperemos que tenga suerte de veras en esta ocasión En estos torazos de reparo que nos han mandado Estas ocho potentes ganaderías que pasaron a la gran final Aquí, en esta bonita plaza de toros Ahí está Chilito de Curuangiro ¡Se dejó caer! ¡Se abrió la puerta! ¡Le fue caer a los dos lados del Chilito! ¡Pacoalarse mejor! ¡Y ahí está, amigo nuestro! ¡Claro que salió con reparos hacia adelante! Y ahí tienen este gran jinete, señoras y señores En esta noche, Chilito de Curuangiro Que está con nosotros aquí En esta bonita plaza de toros gallinianos ¡A plaza de Oropeo! Ahí lo tienen, señoras y señores En esta noche de jaripeo Aquí en esta superplaza, en la gran final El torneo nacional de toros de reparo Que se está llevando a cabo aquí En esta bonita noche de jaripeo Chilito de Curuangiro Demostrándonos que es un gran jinete En esta ocasión, amigos nuestros Y ahí está, de Barajay Los primeros cabezales Indicando la queda de este gran jinete Aquí, en esta noche de jaripeo Ahí está, el primer cabezal Indicando la queda de Chilito Allí se quiere bajar su lado con la torada Chilito, se bajó allí Y échale el aplaudo Al Chilito, de Curuangiro Se dejó caer, señoras y señores Y le saca la boca a este toro Toro que le da las puras vueltas Pero un pibrici de aguas Salió, bien cerdado Ahí lo tienen, señoras y señores En esta ocasión, el rayo de los hermanos Matojados, el extrañado, el pobre Y este gran jinete Y el primer cabezal Que le saca los ojos en esta noche de jaripeo Es mi gran jinete, amigos nuestros Y nos ayudamos con todos los especiales Aquí, en esta super plaza de todos Y hoy, también nos están haciendo Los contornos espectaculares Aquí, en esta super Cuidado, cuidado Cuidado Allí se queda el pirichis ¡Aplauso para el pirichis de Autón! Cuidado, pirichis Cuidado, ahí se queda el toro ¡Aplauso para el pirichis de Autón! El toro luminoso del Rancho de Estrella De Jorge Rodríguez Ojalá que tenga suerte este jinete Que nos haga una montelona especial En este suelo que está lleno de agua ¡Vámonos! ¡Sale el luminoso! ¡Señoras y señores! ¡Con reparos hacia adelante! ¡Le da las puras vueltas! ¡Y el chibi! ¡Bien mandado, amigos nuestros! Salió con la escuela bien atravesada En esta ocasión ¡En esta noche de Jaripeo! ¡Cuidado, chibi! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí, señoras y señores! ¡En esta noche de Jaripeo! ¡El chibi se echándole todos los kilos En este torazo! ¡Se llama el luminoso del reino de Estrella Que está con nosotros En esta bonita noche de Jaripeo! ¡Y el chibi! ¡Haciéndole una bonita monta en esta ocasión de aquí! ¡En esta plaza la Emiliano Zapata de Oropeo! ¡Listo para el montaño! ¡Este gran fineste, chibi! ¡Nos hizo una bonita monta a toda la gente que está con los hombros aquí! ¡Nos la vi esperándonos en esta bonita plaza de todos los amigos nuestros! ¡Ahí se brinca pa' qué lado! ¡Bríndenle un aplauso a este gran fineste, chibi! ¡Listo para el montaño de Jaripeo! ¡Listo para el montaño de Estrella y señores! ¡Sale el chibi! ¡Sale este toro el presumido del rancho San Isidro! ¡Y el chibi que salió bien plantado! ¡Salió bien puesto amigos nuestros en esta noche! ¡Noche de Jaripeo! ¡Y allí lo tienen! ¡En esta bonita noche! ¡En esta super plaza de toros del chibi de Morelia! ¡Pegándole bien las escuelas a este toro! ¡Que se llama el presumido del rancho! ¡El rancho San Isidro que está con nosotros en esta noche! ¡Listo, Chepino! ¡Ahí se baja el aplauso del público para el Chepino! ¡En esta noche de Jaripeo! ¡Torneo Nacional de Toros de Reparo! ¡Aquí lo están mostrando los hermanos Mandojano! ¡Nacho, el chino, a Luis, a todos! ¡A Gerardo, a todos los hermanos Mandojano! ¡Saludos cordiales! ¡Allí está el trofeo! ¡Lo están demostrando todo el público! ¡Las cámaras también! ¡Por allí para que vean este gran trofeo! ¡Que se va a llevar el mejor toro en este Jaripeo! ¡En la última eliminatoria! ¡En la gran final! ¡En la gran final de este gran torneo! ¡Así es de que para todos ustedes allí está! ¡Otro finalista ya saben de todos ustedes! ¡El toro primero fue el centenario de la ganaría de los hermanos Mandojano! ¡Montado por el Chilitos de Puro Andrilo! ¡El aplauso! ¡Ahora el aplauso es también para el gallo también de los hermanos Mandojano! ¡Montado por el Pirrichis! ¡El aplauso! ¡Ahora el aplauso es para el toro luminoso! ¡Así como salieron, para el toro luminoso del Rancho de la Estrella! ¡Montado por el Chivis de Charo! ¡El aplauso es para el presumido del Rancho San Isidro! ¡Montado por el Chepino de Morelia! ¡El aplauso! Señoras y señores, el gallo de los hermanos Mandojano pasa a la gran final. ¡Así es de que allí están los hermanos Mandojano en esta ocasión! ¡También participan en este gran trofeo que está allí con los hermanos Mandojano de los Tres Metales! Señoras y señores, y vamos a darles el aplauso al primer toro que clasificó en esta ocasión, es el solitario de los hermanos Mandojano. ¡El aplauso! Enseguida calificó el toro, el martel de Mario García. ¡El aplauso! ¡Y luego calificó el gallo de los hermanos Mandojano! ¡El aplauso! ¡Bien, amigos nuestros! ¡Ni modo, señoras y señores! ¡El martel de Mario García es el campeón en esta noche! ¡Trofeo! ¡Ni modo, amigos nuestros! ¡El martel se lleva el trofeo en esta ocasión! ¡En esta noche, el aplauso para Mario García! ¡Que se lleva este gran trofeo aquí en esta noche, señoras y señores! ¡Listo, señoras y señores! ¡Atención en el mejor de los juntos! ¡Vámonos! ¡El piriche y el martel se suelta, amigos nuestros! ¡Listo, repelón en este torazo! ¡Mirí usted! ¡El piriche y el martel vaya casi dentro! ¡El piriche y el martel se llora, mis señores! ¡Etcé�es y el martel se le ayudan a un gran gozo! ¡Pengajajajajajaja! ¡El piriche y el martel se despega, sus señores... Señoras y señores, este quimetazo es un gran jinete, el Pirichi de Autón, está listo que está con nosotros en esta ocasión, en esta tarde, en esta ocasión, en esta noche, el aplauso para Márquez, el Pirichi de Autón, está listo que está con nosotros en esta ocasión, y a Mario García, que se lleva este gran trofeo, aquí en esta noche, señoras y señores. Bueno, pues señores, señores, ya saben, ahí está levantándose un trofeo este gran ganadero, y esperemos que todos, a ver, bríndenle otro aplauso y otra diana ya de la banda, pues es el toro campeón en esta noche, noche de la gran final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!